¿Cómo estás? Y este... Y este... Y yo le dije al Master Ratter es que el suelo se pone un catamento de cuatro para un minuto, así que está ahí. Entonces le dije, no sé si voy a no sé si va a quedar conmigo. Le dije, no, así me parece, que no va a ir. Pero saber si se consiguió a ver y saber si se consiguió a ver. Y saber si se consiguió a ver. Y saber si se consiguió a ver. Ya me consiguió en este chavo. Y me dijeron, no, pues para mí él ya llevaba a la escena. Y yo pensé, yo no voy a pelear. Y yo pasé directo. No voy a pasar directo. O sea, fue un solo peor. Porque, además de lo que en el banqueo no voy a pasar. Yo iba a pelear en Tampico. No voy a pasar. Y según ahí pide como campeón me subí en la categoría. Voy a pasar una positiva. Me vio a tener gente y me también meawan. Y me Marshmallow, empeñe. Me he quedado a buenas peleas. Y me hasutzoy. Y desde el primer año me hechezó salió un millones de un ch指ado de sancías. Y desde ahí me refería, no creo que estás que Dios. Y ha faltado por la decimagnina porque en la esquina la esquina se nos Benedicta y me sentiste a estar sorprendido. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo!